La Universidad Industrial de Santander da a conocer que hasta el próximo 6 de agosto estarán abiertas las inscripciones para que jóvenes de la ciudad realicen el curso preuniversitario que les permitirá acceder a la educación superior. En este espacio se les da la introducción a materias importantes para el preámbulo de lo que será la ingeniería que el estudiante escoja. Bueno, contarle a toda la comunidad de Barranco Bermeja que en estos momentos la Universidad Industrial de Santander, sede Barranco Bermeja, tiene abiertas las inscripciones para el curso pre-wis. ¿Hasta cuándo van las inscripciones? Van hasta el 6 de agosto. ¿Qué es el curso pre-wis? Es un preuniversitario que tiene una duración de tres meses, un valor de 650 mil pesos, donde los chicos van a ver lo que es química, física, cálculo, orientación vocacional, lectura crítica de textos académicos. El curso pre-wis está destinado para los chicos que ya se graduaron o que están próximos a graduarse. El requisito más importante es haber presentado sus pruebas ICFES y obtener una buena calificación, así como la decisión de estudiar allí y emprender su proyecto de vida. Bueno, primero importante decir o aclarar qué es el requisito o es el curso para ingresar a una de las siete ingenierías. ¿Cuáles son las ingenierías? Ingeniería química, ingeniería civil, industrial, petróleos, mecánica, eléctrica y electrónica. Esos son los siete programas que tiene la WIS acá en Barranca Bermeja. Ahora, en cuanto a los requisitos, indiscutiblemente, tener las pruebas de LITFEDS. Si bien no es camisa de fuerza, pero hay que tenerlas, haberse graduado y tener ganas de estudiar, tener ganas de estudiar en la WIS, de saber que la WIS es una universidad bastante exigente. Por algo somos la tercera universidad pública mejor ranqueada del país y la primera en el departamento de Santander. Por eso se hace la invitación a jóvenes de la ciudad para que decidan estudiar su carrera profesional en este claustro universitario y así aprovechar todos los beneficios que ofrecen para los futuros alumnos. La WIS tiene las puertas abiertas. La WIS espera por ustedes hasta el 6 de agosto, repito, hasta el 6 de agosto se pueden inscribir, se pueden registrar al curso pre-WIS. Tenemos la oportunidad de hacer parte de la mejor universidad del departamento de Santander, una universidad que tiene todos sus programas, están certificados en alta calidad. ¿A dónde se pueden comunicar? Al 319-604-1328. Ese es el WhatsApp institucional, 319-604-1328. O también nos pueden llamar al 6200-700 extensión 6001-6006 o 6010. Esos son los números de contacto de la sede Barranca Bermeja si desean recibir más información sobre el curso pre-WIS. Recuerde que hasta este 6 de agosto estarán abiertas las inscripciones para ser parte de la Universidad Industrial de Santander. Si desea más información puede comunicarse al número 319-604-1328.